Sí, la verdad que recordar el 9 de julio, que es una fecha histórica importante para los argentinos donde pasamos de no solo elegir a nuestros gobernantes, sino la decisión de que somos nosotros los que decidamos nuestro futuro, nuestro destino. Hoy está más presente que nunca ese desafío. Y ese desafío también conlleva la necesidad de la unidad de todos los argentinos, más allá de nuestras diferencias. Así que poder homenajear a quienes hace 203 años empezaron a sembrar la semilla para la autodeterminación del pueblo de la República Argentina es muy importante. Y sobre todo los misioneros que tuvimos un proceso previo a lo que fue el Congreso Tucumán, que fue nuestro propio encuentro, donde a partir de ahí nosotros ya veníamos de avanzada los misioneros planteando la necesidad de un país integral, un país federal y un país unido. Bueno, habló de federal, falleció también el expresidente de la nación, Fernando de la Rúa. Usted lo conoció, su padre lo conocía. ¿Qué lecturas hace este? ¿Qué podemos definirlo? ¿Y cómo definirlo a Fernando de la Rúa? No, la verdad que un día como hoy simplemente, bueno, en mi caso ya envié los saludos a la familia y rogando que en paz descanse. Le ha tocado estar en un momento difícil y complejo de nuestro país, pero también recordarlo a él como un hombre que durante muchos años fue un hombre, un demócrata, que le tocó gestionar en momentos difíciles y con todas las dificultades que todos conocemos. Así que un día como hoy en mi caso solamente recordarlo y desearle resignación a la familia. Intendente, ¿se continúa el proceso de traspaso con este lato? ¿Cómo está esto? Bien, a ver, nosotros estuvimos reunidos, lo que estamos haciendo en el día a día, en el cotidiano, es gestionar de la manera más responsable y seria que es lo que corresponde cuando uno gestiona recursos que son todos los posadeños, intentando terminar el 10 de diciembre con una administración ordenada. A pesar de la dificultad y las instituciones que nos tocó administrar en la ciudad en todos estos tiempos, no sólo por la crisis económica y la asimetría, dejando un municipio sin deuda, un municipio que a la vez permita poner en valor las inversiones que se hicieron en estos años, que fueron las más importantes en la historia de la ciudad de Posadas, en todo lo vinculado a la maquinaria vial, y sabiendo que cuando nos toca asumir la responsabilidad de gestionar lo público, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Los recursos no son de un intendente, sino que son de todos los posadeños y nosotros lo intentamos cuidar de la mejor manera posible.